Durante esta pandemia sanitaria por el COVID-19, los circos han sido uno de los gremios más afectados en torno a la economía, tras permanecer alrededor de siete meses cerrados. Ahora, los que aún persisten comienzan a recuperarse y planean continuar su camino hacia el interior del país. Melisa Silva, artista de una compañía circense de Reynosa, comentó que aunque han sido difícil retomar las labores, la población ha puesto de su parte para seguir con el protocolo preventivo. La información completa en las versiones impresas y digitales del periódico El Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.